en punto de las nueve horas por hacer el 2DN, el Cruz Azul, que está recibiendo a los Choloscuincles de Tijuana. Alerta de Survivor, alerta de Survivor. Aquí sí digo yo primero, gana el Cruz Azul, gana el Cruz Azul 2 a 1. Joven Maravilla. Sí, mucha gente piensa que Cruz Azul aquí no se juega a nada, ya tiene asegurado en primer lugar, pero va por el récord de puntos en tornos cortos, entonces, yo creo que gana Cruz Azul 2 por 0. Luisito. Sí, creo que gana Cruz Azul, también tomar en cuenta eso que dice Espino de los puntos, llegaría a 43 puntos, creo, creo que es la marca. Entonces, aquí tomar en cuenta qué tanto les importa, yo creo que les debe de importar, para callar un poco las aguas, las bocas que están urgidas de un título, obviamente, pero también tomar en cuenta, bueno, ahorita va ganando a Toronto 2 a 1, acaban de anotar el segundo gol. 2 a 1, Cruz Azul. Sí, 2 a 1 empató, le anularon el 2 a 1 antes, ya lo gana antes de medio tiempo 2 a 1, también tomar en cuenta que sí, que viene la vuelta después de este partido de la Conca Champions, vamos a ver qué tan enfocados, pues vamos a ver las aspiraciones de Reynoso, prácticamente en este partido, si sale con un cuadro bien, titular, sin especular, pues sabremos que va en serio en el torneo mexicano, también hay que ver cómo termina este partido, obviamente si Cruz Azul gana 3 a 1, 4 a 1, tendría prácticamente finiquitada la eliminatoria contra Toronto. Definitivamente. Gana Cruz Azul, tu pick experto, ¿cuál sería? Yo iría Cruz Azul, directo, creo que paga bien, para hacer el Cruz Azul, un 83, paga muy bien, y qué fastidio sería para los aficionados, porque ya tendrían todo, ya tendrían el récord de puntos, más victorias en fila, liderato general, se les tiene que dar sí o sí el resultado, o si no, a la cooperativa se le acabó el saldo. Sí, 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 yo creo que ya, si no es ese torneo, ya no, ya, ya no va a ser, ya no va a ser.